Hola, buen día a todos. Gracias por unirse esta mañana. Antes de comenzar, vamos a verificar dos veces el audio. Háganos saber si puede escucharnos alto y claro. Disculpa, tuvimos un problema con el audio. Háganos saber si puede escucharnos alto y claro. Para esto usaremos el panel de preguntas en el lado derecho de su pantalla. Puede usar este panel para enviarnos todas sus preguntas, dudas, etc. Entonces, por favor, háganos saber si puede escucharnos alto y claro. Pueden escucharnos fuerte y claro, por favor. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Bueno, pueden escucharnos bien. Entonces, quiero pasar la palabra a Jonathan Ríos de Rigi para que les muestre un código con el cual puedan descargar la aplicación de Rigi. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Les agradezco mucho su presentación. Vamos a descargar. Espero que todos ya tengan instalada la aplicación de Rigi Cloud y vamos a escanear un código. Les voy a dejar el código. Les voy a dejar el código en la pantalla para que lo vayan escaneando en lo que empezamos. David, ¿me podrías ayudar a presentar mi pantalla? Un momento. Listo, ya está. Ya está mi pantalla. Ahí está el código. Por favor, abran su aplicación de Rigi Cloud y ayúdenme a escanear el código. Vamos a dejarlo ahí un par de minutos en lo que se van conectando y van escaneando su código. Gracias. 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 Bueno, hola Jonathan, estamos listos para comenzar. Ok, muchas gracias David, Jaime. Bueno, les agradezco mucho su presencia a este webinar. Mi nombre es Jonathan Ríos, soy ingeniero de preventas de RUIGI. Me encuentro ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy yo voy a ser el presentador de estas soluciones. Básicamente vamos a ver herramientas de preventa y de postventa que nos proporciona la nube para hacer nuestra vida como instaladores o como implementadores más sencilla. Es un último recordatorio, por favor. Los que no tengan instaladas la aplicación de la nube, por favor, instálenla. Este es el momento de instalarla. Es RUIGI Cloud. Así la pueden buscar en Google Play, en Apple Store o inclusive para Huawei. App Gallery también está disponible. Por favor, instálenla. La vamos a ocupar durante todo este proceso. No necesitan tener equipos físicamente. Si aún no cuentan con equipos, no es necesario para poder usar la app, para poder empezar a jugar con configuraciones, a ver todas las herramientas que tienen. No solamente apoyan la configuración. De hecho, de eso se trata este webinar, de mostrarles más opciones que les pueden ayudar a hacer su trabajo más sencillo, a ahorrar tiempo y, por lo tanto, dinero. Entonces, los que aún no la han descargado, por favor, apóyenme a descargarla. Y los que ya la tienen descargada, por favor, siempre es bueno verificar que tengan la última versión instalada. Que estén con la última versión para que puedan disfrutar de las últimas características que tiene la nube, de las últimas actualizaciones y puedan utilizar todas estas funciones. Una vez que ya la tienen descargada, actualizada, por favor, escaneen el código QR. La pantalla les está mostrando cómo hacer el escaneo. En la esquina superior derecha tienen la opción para escanear. Una vez que escanean, se queda registrada su asistencia a este webinar y, aparte, descargan un proyecto demo. El proyecto demo les va a servir para irme siguiendo durante esta presentación. Para las partes que yo les vaya mostrando a ustedes, me puedan seguir desde su smartphone y puedan ir viendo todo lo que yo voy viendo o se lo puedan hacer en sus dispositivos. Entonces, les comento, el cloud, ¿qué valor agregado nos da? ¿Cuál es la diferencia de nuestro cloud? ¿Qué valores más tenemos con este aplicativo? El primero que vamos a ver es uno que tal vez ustedes ya estén relacionados con ellos. Lo vamos a ver de manera muy rápida y es un protocolo que tenemos que se llama Self-Organizing Network. Este Self-Organizing Network quiere decir autoorganización de la red. Es un protocolo de autodetección de dispositivos. Supongamos que ustedes tienen instalada una red ya. Estamos hablando de una red de un gateway que te proporciona tu salida a internet, que tiene tu acceso a internet conectado a través de una interfaz One. Y está conectado este a un switch, que el switch ya es un switch de acceso y está conectado a access points. Pueden ser dos, tres. La red puede ser tan grande como ustedes quieran o como sea la necesidad. En este ejemplo, lo que muestra es una red básica, pero el protocolo no tiene límites en cuanto al tamaño de la red. Puede ser una red grande y el protocolo lo que hace es detectar todos los dispositivos que están en la red para que la configuración se aplique a todos ellos. Entonces, supongamos que es una red pequeña, que es una red como la que se muestra aquí en pantalla. ¿Cuánto tiempo toma configurar de acuerdo a su experiencia? ¿Qué pasos se necesitan para configurar? Si tienen una red multimarcas, requerirían usuarios y contraseñas, direcciones IP de default de cada dispositivo y conectarse a cada dispositivo y aplicar la configuración que ocupa cada uno de ellos. Estamos hablando que en el caso del gateway, configurar una interfaz WAN, dependiendo de tu proveedor de servicio de internet. Si este es un ISP que te proporciona una IP pública, si te proporciona una IP privada, si tienes que configurar la dirección IP, si te estás validando por PPPoE. Dependiendo del tipo de servicio que te esté ofreciendo, eso hay que configurarlo en el gateway. Y luego hacer el nateo para configurar la interfaz LAN y ya crear una subinterfaz en donde tú estás asignando un servidor de DHCP que le proporciona una IP a todos los equipos dentro de la red. Eso es en el gateway como configuración básica. Y luego tienes que ir al switch y configurar cada puerto, dependiendo el puerto que viene del lado del gateway como un puerto trunk. Los puertos que vienen del lado de los access point, ya sea que vas a diferenciar el tráfico con VLANs, puede ser que puedas crear una VLAN para cada puerto para diferenciar el tráfico. En el caso de que tengas nada más access point o puedes crear VLANs para diferentes dispositivos que tienes. Entonces, esa es la configuración que va en el switch. Si es de otra marca, el switch tendrías que loguearte también al switch con un usuario y una contraseña, la IP de default, cambiarla a la IP para poder meterla en el mismo segmento de gestión que ya configuraste tu gateway. Y así con los access point. Los access point tendrías que ir uno por uno a hacer la configuración. Esto es de una manera tradicional que seguramente muchos de ustedes ya están acostumbrados a hacer o ya es parte de su trabajo del día a día. Entonces, ustedes más que yo sabrán cuánto tiempo les toma configurar esta parte. Entonces, quédense más o menos con esa pregunta. ¿Cuánto les toma configurar una red pequeña como la que les acabo de mostrar tomando en cuenta esto? Entonces, les vamos a proporcionar un demo. Vamos a ver cómo se hace con estos equipos que tenemos en pantalla. Es un maletín con el que hacemos las demostraciones. Entonces, ¿qué contiene este maletín? Es un gateway, un 105G. Contiene un switch, 206 GCP. Este switch tiene puertos POE que nos van a ayudar a alimentar dos access point. Uno que tenemos de techo y uno que tenemos de pared. El access point de techo es un access point 2260 que ya es Wi-Fi 6. Todos los dispositivos tienen gestión en la nube. Se gestionan a través de la aplicación. Entonces, todos soportan el protocolo ZON. Es importante mencionar que este protocolo pertenece a la familia de dispositivos RIGI. Nada más como un breve recordatorio, RIGI tiene dos submarcas. Una RIGI, que es el logo rojo, que son equipos profesionales, digamos, que son equipos carrier class, que tienen más funcionalidades, compiten directamente con marcas top. Estamos hablando de Cisco, Aruba, ese tipo de marcas. Y tenemos nuestra marca RIGI, que es para pequeñas y medianas empresas, que compite directamente con marcas como TP-Link, Ubiquity, Microtech. Entonces, ¿qué es un logo azul? Entonces, en la marca RIGI es donde se tiene habilitado el protocolo ZON. En la marca RIGI no está. Eso es algo que deben de tomar nota para cuando tengan sus equipos. Si es que tienen un mix de equipos en la red, no es que no los puedan gestionar. Es bueno aclarar esto. No es que no se puedan gestionar o que se tengan que dividir las redes. Es más bien que no tienen habilitado el protocolo ZON, los equipos RIGI. Y entonces, se tendrían que agregar a la red de forma manual, a través de escanear el código QR. Esto, ya una vez que se escanea, se detectan en la red y ya toda la configuración que apliques a la red va a aplicar en todos los equipos. Solamente es el protocolo ZON, el de autodetección del principio, el que no tiene habilitado. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a empezar con la configuración de los equipos. Entonces, vamos a hacer una pequeña muestra de qué tan rápido es. Estamos hablando de que puedes configurar la red que les acababa de mencionar en menos de tres minutos. cómo configurar una red desde los accesos inalámbricos, el acceso alámbrico y el SSID de conexión de los usuarios. Entonces, David, un favor. ¿Me podrías switchar de favor a mi teléfono para que pueda mostrarles? Ustedes me pueden ir siguiendo, por favor. Lo que yo vaya haciendo, ustedes lo pueden ir haciendo. Ya tienen un equipo demo en su nube. Entonces, desde ahí lo pueden ir haciendo. Lo pueden ir siguiendo. No, creo que no es ahí. Dame un segundo, David. Permítame un segundo, por favor. Sí, no está conectado tu teléfono. Eso es lo que estoy viendo. Déjamelo. Lo conecto de manera rápida. Gracias. Listo. ¿Me podrías ayudar así? Sí, claro. Entonces, vamos a abrir la parte del cloud de su aplicación y vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, es la idea, crear un proyecto nuevo. Vamos a intentar, vamos a mostrar lo que es el son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos por default, estamos suponiendo que tenemos un equipo inalámbrico en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un access point de la marca RIGI. Entonces, el access point ya propaga un SSID por default en el aire, que es el SSID, que es RIGI-M y los últimos cuatro dígitos del número de serie del equipo. Entonces, lo que te está diciendo aquí es que te conectes a ese Wi-Fi, que busques en la red, escanees las redes inalámbricas disponibles. Estamos partiendo de que los equipos ya están instalados, ya se encuentran energizados y vamos a proceder con la configuración. Todos los equipos que están dentro de la red ya están energizados, entonces vamos a proceder con la configuración. Le vamos a dar en conectar a ese SSID, que es por default, y él conecta y empieza a escanear todos los equipos. Tarda algunos segundos y te arroja el resultado. Te dice cuántos equipos encontró en tu red. Te da la opción, tu topología está completa o está incompleta. En el caso de que esté incompleta, de que tú hayas visto que falta un dispositivo, le puedes dar en detectar de nuevo, en caso de que no lo encuentres, puedes checar físicamente si es que hay algún problema con el cableado o por qué no está encontrando ese equipo. Y una vez que ya confirmes que todos tus equipos están aquí, para el caso de que, como les comentaba, para el caso en que tengan un equipo Rui GE no lo va a detectar, lo tendríamos que agregar manualmente después de esa configuración. Ahorita les voy a mostrar cómo se haría en el caso de que tuviéramos un dispositivo Rui GE dentro de nuestra topología de red. Entonces, ya confirmamos que tenemos todos los dispositivos aquí. Le vamos a dar iniciar configuración. Vamos a poner un nombre del proyecto. Con una contraseña, es importante esta contraseña, es la contraseña del proyecto y es la contraseña que nos va a pedir para hacer cambios en el caso de que se requieran hacer cambios en los equipos o conectarse directamente. Esta opción del ZON es una opción que les muestro, que es muy rápida de hacer la configuración. Pero el equipo también cuenta con una WII, con una interfaz web para que puedan conectarse. Si ustedes quieren hacer la configuración conectándose al equipo directamente a la página, también se cuenta con una IP de default del equipo o con un DHCP en el que se pueden conectar al equipo por esta dirección IP y hacer la configuración. Esta herramienta que les estoy mostrando es para hacer las configuraciones de manera más sencilla y más rápida. No tienes que prender tu laptop, lo puedes hacer todo con tus dedos desde la aplicación de tu smartphone. Entonces, ya que tenemos configurada la parte del proyecto y la contraseña del proyecto, vamos a seleccionar qué tipo de escenario queremos. Tenemos ya escenarios preconfigurados, escenarios que nos ayudan a poder hacer la configuración más rápida. escenarios como oficina, hotel, casa, empresa, restaurante, escuela. Entonces, vamos a seleccionar el de oficina y le voy a dar en siguiente. ¿Qué tipo de conexión a internet tenemos? Tenemos una conexión de HCP, PPPoE o por dirección IP estática. Aquí podemos hacer esa configuración de acuerdo a nuestro servidor, a nuestra ISP, lo que nos está proporcionando la salida de internet. Aquí lo podemos hacer. Entonces, voy a seleccionar DHCP. En el caso de que cuenten con dispositivos que soportan dual WAN, podrías aquí configurar dos WANs y hacer el balanceo desde esta parte. Aquí podríamos ver la otra interfaz y configurarla también. Si es que es un proveedor de internet de las mismas características que te asigna direcciones IP por DHCP, o si lo está haciendo de manera estática, en esta parte se podría configurar para hacer el balanceo desde esta parte. Entonces, ya que está configurada la salida de internet, la parte WAN le vamos a dar en siguiente. Vamos a configurar nuestro primer SSID. En este caso le voy a poner que es un SSID de gestión. Y aquí podemos ver la siguiente. En el caso de que queramos tener una contraseña, aquí la ponemos o si no la puedes dejar abierta, como tú gustes, el código del país. Y le vamos a dar en guardar. Está aplicando la configuración a todos los dispositivos. Le damos en siguiente. Le damos en OK. Y ahora está aplicando y ya hizo la configuración en todos nuestros dispositivos. Ustedes ya podrían escanear desde su smartphone el nuevo SSID que se está propagando en el aire. Entonces, esto es lo que aplica en el protocolo SON. Para esto es para hacer la configuración inicial. Más rápido, te detecta todos los dispositivos que están conectados en la red y aplica la configuración de manera simultánea a todos los equipos. Entonces, el protocolo SON es un protocolo propietario basado en el descubrimiento de dispositivos en el que va a detectar todos los dispositivos y va a aplicar la configuración que tú estés haciendo a todos ellos. ¿Me podrías cambiar, de favor, David, a mi presentación? Claro que sí. Disculpa, me preguntan si puedes poner el código QR una última vez, nomás para... Claro que sí. ¿Les parece si lo ponemos al final? ¿Qué les parece si al final, cuando estemos... Se me pasó a decirles, perdón. Cuando estemos en el... En este momento les voy a pedir, de favor, si todas sus preguntas me las pueden hacer llegar a través del chat y al final las contestamos. Les regreso el código QR para que todos los que se vayan uniendo mientras estamos platicando escaneen el código QR al final y contestamos la parte de las preguntas. ¿Les parece que lo hagamos de esa manera? Claro, sin problema. Perfecto. Entonces, vamos con otro problema. Recuerden que estamos checando todas las herramientas que nos ayudan desde la preventa hasta la postventa. Supongamos ya hicimos la configuración, nos llevó poco tiempo y ya acabamos de configurar nuestra red. ¿Qué es lo que sigue? Usualmente, redactar un reporte de entrega. Supongamos que la instalación se terminó a las 4 de la tarde. Tenemos que esperar hasta que recojamos todas nuestras cosas, regresar a la oficina de trabajo y empezar a trabajar en el reporte que vamos a entregar. Nos pueden dar las 10 de la noche y seguir trabajando en el reporte. Entonces, esto es un gasto de recursos que implica muchas cosas, ¿no? Tanto dinero, porque estás gastando a tus ingenieros o a tu gente que hizo la instalación en todavía hacer un reporte que es muy tardado, que tú tienes que vaciar toda la información que recolectó en la instalación, fotografías, la topología. Bueno, tendría que armar su reporte, ¿no? Ustedes creo que saben de lo que estoy hablando, de esa parte administrativa que luego es tediosa para los instaladores, que no es muy complicado de hacer o requiere de bastante tiempo que se podría invertir en seguir en la siguiente instalación, ¿no? O estar tomando otros proyectos. Entonces, ¿de qué manera la nube nos ayuda con esta parte? ¿De qué manera podemos tomar ventaja de las opciones que tenemos en la nube para poder generar un reporte? Un reporte ya detallado en menos de 30 segundos. ¿Será posible esto? ¿Será posible que ya tengas un reporte, un entregable, ya listo para enviarse a quien sea o para tener la firma de la entrega o para validación en 30 segundos? Suena como complicado, ¿no? Tener este reporte en 30 segundos. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace con la nube, cómo podemos, con qué herramienta podemos generar este reporte en 30 segundos. ¿Me podrías ayudar, de favor, a sucharme a mi teléfono para mostrarse? Les recuerdo que todo, todo lo pueden, lo pueden, lo pueden, me pueden seguir, me pueden seguir ustedes desde su proyecto demo. Así creo que ese ano está. Listo. Entonces, aquí está el equipo. En la parte de abajo tienen un kit de herramientas. Vamos a seleccionar ese kit de herramientas. Y aquí tenemos bastantes herramientas. Vamos a ir abarcando todas ellas en diferentes webinars. Vamos a ir viendo. Ustedes también lo pueden ir haciendo. Pueden ir viendo de qué trata cada una de ellas. En este caso vamos a ver la de reportes. Report. Aquí está. Vamos a dar un clic. Y está generando el reporte. Entonces, vamos a ver cuánto tarda. Si alguien quiere contar los segundos. Está generando ya un reporte detallado y ya tenemos listo el entregable. Ya está. ¿Qué es lo que contiene ese reporte? Contiene información básica. Contiene la configuración de los equipos. La lista de los dispositivos. La información de todos los dispositivos. La topología de red. Los dispositivos de interconexión que se tienen. Entonces, en este caso tenemos una red cableada con una VLAN. El segmento de IP que pertenece a esa VLAN. ¿Cómo está asignando las IPs? Por DHCP. Bueno. Los dispositivos que tiene la descripción de los equipos tienen un puerto, un switch, perdón, que pertenece a la familia NBS. Ahí las características. Es un switch POE, 24 puertos GIGA, RJ45, números de serie, modelos, topología. Aquí está la imagen de la topología real de red. Entonces, aquí ya está su reporte común entregable. Ya listo para enviárselo al supervisor o inclusive directamente al cliente o para imprimir, para hacer la firma de la entrega. Supongamos que el formato no les gusta o que ustedes quisieran cambiarle algo. Tenemos la opción de editar. Le damos en editar. ¿Qué podemos cambiar? La portada. Si esta portada no les gusta, podemos cambiar la portada. Se puede cambiar en esta parte. El logo también. Puedes cargar el logo que tú quieras. Lo puedes poner ahí y poner el logo de tu empresa si es lo que quieres. No quieres el título, lo puedes cambiar. Si no quieres que se llame como el proyecto, lo puedes cambiar como entrega. Bueno, es editable. Lo puedes poner como tú quieras, de acuerdo a tus necesidades. Puedes poner aquí el copyright en caso de que quieras tener derechos reservados. Aquí también lo puedes poner, la nota de que es tuyo, la entrega, el tiempo de entrega, alguna introducción que quieras poner. Aquí se puede poner, puedes agregar el listado de miembros del equipo desde instalador o alguna posición. Aquí lo puedes agregar también. Puedes agregar el listado de las personas o el contacto en el caso de que quieras que tengan tu contacto. Aquí están los datos, le damos OK y va a agregar ahí los miembros que participaron en la instalación, los riesgos. Inclusive, si en la topología de red agregaste dispositivos que no son de la marca RIGI, que no los detectó en el protocolo de detección automática, aquí se pueden agregar de manera manual. ¿Qué tipo de dispositivos es el que agregaste? Tienes un gateway, tienes un firewall en la red, puede ser que tengas un firewall de una marca N. Entonces aquí podrías agregar la marca del firewall, el número de serie que tenga el equipo y una descripción. Firewall de frontera. Y listo, lo va a agregar a tu lista de dispositivos. Entonces aquí agrega los dispositivos para tu reporte. Puedes esconder la información del uplink, del downlink. Y una vez que ya hayas editado el reporte de acuerdo a tus necesidades, estos son los parámetros que se puedan editar. Una vez que ya lo tengas, de acuerdo a tus necesidades, le damos en guardar. Y el reporte está ya guardado. Está listo para... Está listo para poder hacer el envío, para poderlo compartir en un formato PDF. Ya aquí agregó los cambios que yo hice. Entonces ya está listo. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo quieres exportar? ¿Lo quieres compartir? ¿Lo quieres compartir? Ya lo podrías compartir directamente en un formato PDF o en un formato doc. A, no sé, alguien de la oficina. Lo puedes hacer a través del correo electrónico, de WeChat, de WhatsApp. Entonces ya aquí tienes tu entregable. Esto es parte de la postventa. Esto es parte del... Después de la configuración de los equipos. Entonces aquí ya tienes tu entregable para poderlo enviar. Les comento. Este tipo de reportes usualmente nos toma mucho tiempo. Y es algo que ese tiempo se podría estar aprovechando en continuar con otra instalación. Entonces la idea es que las herramientas que les muestro el día de hoy les hagan su vida más fácil a la hora de estar instalando. Les hagan su vida más sencilla para que ustedes puedan salvar recursos, para que puedan ahorrar recursos, ahorrar tiempo. Y esto les sirva para poder crecer en proyectos. Entonces, ¿me podrías switchear de favor, David, nuevamente? Muchas gracias. Entonces ya vimos que el reporte totalmente detallado lo tenemos en menos de 30 segundos. En menos de 30 segundos ya tenemos un reporte, un entregable, listo para ser enviado. ¿Qué es lo que pasa antes de estos pasos? ¿Qué es lo que pasa cuando quieres elegir qué equipo puede encajar para tu proyecto? ¿Cómo podría decidir qué modelo elegir? Tenemos diferentes modelos, switches POE, sin POE, administrados, no administrados. ¿Qué número de puertos POE? ¿Cuántos watts necesito para alimentar? ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿De potencia para alimentar? ¿Qué herramienta te ayuda a seleccionar esto? Sabemos que ustedes pueden llamar a nuestros amigos de EPCOM y ellos muy gentilmente les pueden ayudar con esto. ¿Pero qué pasa? Hay veces que estás viajando, que estás ocupado instalando. O inclusive si eres nuevo con nuestros dispositivos y aún te estás familiarizando con la nominatura, con las características de cada uno. ¿De qué manera podrías tú seleccionar el equipo que mejor encaje para tu proyecto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué tendrías que hacer usualmente? No sé, conectarte a la página web del fabricante, estar buscando entre los modelos que tiene, estar investigando ahí cuál podría ser, cuál no, ver hojas técnicas. Bueno, requiere de que si estás muy ocupado, pues igual tendrías que abrir tu laptop y empezar a navegar en el web para poder visualizar esta información. Lo que vamos a mostrar ahora es cómo se hace esto a través de una opción que tenemos en la parte de producto. Ustedes en su aplicación pueden ver que en la parte inferior tienen la opción de producto y vamos a ver de esta manera cómo se ocupa esta parte. Cómo te puede ayudar para encontrar modelos de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Entonces, tenemos dos opciones, la de producto y la de Salesforce. Una es las características del producto de acuerdo a tus necesidades y la otra te puede brindar un comparativo. Te pueden mandar una hoja comparativa de acuerdo a otras, de acuerdo a otras marcas. Vamos a verlo directamente para que, para que puedan ver de qué estoy hablando, de qué es, qué es lo que te entrega. Supongamos que ustedes tienen un proyecto en donde están compitiendo con otra marca y el cliente pide un modelo en específico de la otra marca. Entonces, ¿quieren saber qué equipo de RIGI se asemejaría en características a ese equipo del que les pidieron? Que no hay en stock, ¿no? Casi no pasa que la otra marca ya no tiene stock, tiene problemas, siempre tienen problemas con la parte del stock. Entonces, ¿quieres meter equipo RIGI? En la parte del Salesforce, podrías buscar qué equipo se compara en cuanto a características, no sé, el número de puertos, si es POE, si no es POE. Lo puedes ver en la parte de Salesforce. Bueno, vamos a verlo directamente en su AP. Entonces, ¿me podrías ayudar de favor, David, a hacer el cambio para mostrar en qué parte es y cómo se ve esto? Listo, ahí estamos. Entonces, les mencionaba que en la parte de abajo está Producto y Salesforce. Vamos a ver primero la parte de Producto. Entonces, aquí tenemos nuestros productos. Aquí están todas las categorías. Aquí están los dispositivos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Supongamos que estamos buscando un switch. ¿Qué tipo de switch estamos buscando? Dependiendo del tamaño del proyecto. Es un core switch, o sea, un switch que va a conectar a todos los demás switch en nuestra red. Un switch que tenga puertos POE o un switch de acceso normal. Un switch de agregación. Dependiendo del proyecto, ustedes verán, no sé, requiere un switch POE. Y aquí está el listado de nuestros switch POE. ¿Qué opciones tenemos? Vamos a hacer un filtrado más detallado. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Un Producto RIGI o un Producto RIGI? Recordemos la diferencia. RIGI, RE, Y, E, 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 E. Son equipos para pequeñas y medianas empresas que encajan muy bien en proyectos medianos con características esenciales que nos ayudan en cualquier tipo de proyecto y a un costo-beneficio muy bueno. La marca RIGI, esta marca, es la marca Carrier Class, compite con equipos de gama alta en proyectos en donde no tengas tema con el presupuesto, se ocupan los equipos RIGI. Entonces, puertos de cobre. ¿Cuántos puertos tenemos? ¿De cuántos puertos lo quieres? ¿Qué cantidad máxima de clientes es la que quieres usar? ¿El equipo va a soportar capa 2+, quieres que sea un equipo capa 2+, capa o capa 3, o solamente capa 2, aquí puedes ponerle que quieres que soporte capa 2 y capa 3. Puertos ópticos, SFP, ¿cuántos puertos ópticos requieres para tu proyecto? ¿Gestión en la nube si la soporta? Recuerden que también tenemos equipos que no son gestionables, entonces por eso es que está esta parte. El ancho de banda que puede manejar, el ancho de banda en los puertos SFP, qué tipo de carcasa ocupa, si es metálica, de plástico u otro tipo de carcasa. Y para la gente que tiene proyectos de CCTV, los dispositivos que puedes conectar, ¿no? La cantidad de watts que maneja, aquí podrías hacer tu filtrado y qué cantidad de puertos requieres. Entonces vamos a ver qué opciones tengo para puertos de 24, ¿no? ¿Qué opciones tengo en Switch? Entonces ya me muestra estas cuatro opciones que son puertos de 24. Tengo desde la línea, tengo una opción capa 3, un RG5310, que ya es un equipo capa 3. O tengo una opción Easy Redway. Si se dan cuenta, tiene una marca azul en la esquina. Estos son equipos RG. Son equipos para pequeñas y medianas empresas. Los dos del centro en mi aplicación son equipos que son dedicados para pequeñas y medianas empresas. Y el de arriba, el primero y el último, que son de la serie 5300, son equipos RG. RG, ¿no? Son equipos Carrier Class. Entonces aquí está un equipo. Si quieres ver, no sé, algún equipo, aquí le puedes poner este equipo. Lo quiero comparar con este equipo. Entonces le vamos a dar en el versus y estamos haciendo una comparativa, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre estos dos equipos? Ah, puedo ver que la cantidad de puertos que tiene, uno me está manejando 48 y el otro 24. Soportan capa 3, es más o menos lo mismo. En cuestión de máxima cantidad de clientes soportados, el ancho de banda que está manejando. Entonces aquí ya tenemos una comparativa de los productos. Directamente tú la pudiste hacer desde tu aplicación. También podemos crear una lista de materiales. Aquí podemos agregar una lista de materiales para un proyecto en específico, ¿no? Aquí está el proyecto MI. Entonces en ese proyecto ya podemos ver cuántos dispositivos ocupas de cada uno, dependiendo del proyecto. Cuántas cámaras vas a conectar, cuántas cámaras vas a alimentar en el caso de un proyecto de CCTV, qué tipo de router vas a hacer, qué tipo de access point en el caso que los quieras. Entonces aquí vas creando todo tu reporte, todo tu bill of materials, que es un listado de equipos que vas a ocupar para un proyecto en específico. Aquí en esta parte es donde lo vamos a poder hacer, ¿no? Aquí lo editas y vas agregando equipos, qué funciones quieres que tengan. Entonces todo esto te sirve para poder hacer un listado de equipos para un proyecto en específico. Entonces vamos a ver ahora la parte del Salesforce, que es la que les comentaba, que es una parte de comparativo. Supongamos que tenemos un switch de la serie S200. Entonces aquí está nuestro switch y con qué dispositivo lo podemos comparar. Tenemos los TP-Link, los D-Link y los Netgear. Entonces suponiendo que quieras comparar algún equipo o que busques un equipo en específico, aquí podrías buscar. Ah, me están pidiendo de TP-Link el modelo SG105PE. Lo busco, aquí lo tengo. Ah, ya veo con qué se está comparando, con el RGS205GCP de RIGI. Entonces vamos a darle un clic y ya ahí nos muestra la comparativa. ¿Cuál sería la diferencia o qué tendría que tomar en cuenta? Ah, todos los equipos cuentan con 5 puertos Gigabit. La cantidad de puertos POE que tienen son 4. El voltaje, el budget que tienen, el presupuesto que tienen en cuanto a watts. ¿Cuánto está dando cada equipo? ¿Manejan VLANs? ¿Qué equipo se maneja VLAN? ¿Qué equipo no manejan VLAN? Protocolo IGMP. Gestión en la nube. ¿Quiénes están soportados? ¿Quiénes no? Loop Prevention. Si alguno de ellos tiene esta opción, IPC, reconocimiento de IPC y un tema muy importante también es la garantía. ¿Cuánto te da de garantía la competencia y cuánto puedes obtener de garantía con estos equipos? Es muy importante este dato. Ustedes saben que el tema de que entre más garantía tengan habla más de la calidad del equipo. Entonces ya tienes tu hoja comparativa. La podríamos compartir, ya sea que se la mandes a alguien de compras que está analizando al PM con un compañero, con no sé. La podrías compartir con quien se ocupe para tomar la decisión de qué equipos comprar. Y así podríamos hacer con nuestra serie de S, con la serie de NBS. Si se dan cuenta, nuestra serie NBS son switches más robustos que ya pueden competir directamente con marcas como Aruba y como Cisco. Entonces, aunque siguen siendo de la familia RIGI, pueden competir directamente con estas marcas. ¿Cuál sería la diferencia entre un switch RIGI y un RIGI? Y algunas funcionalidades en específico, muy en específico. Ya si estás hablando de un protocolo en específico que quieras pasar, tal vez ya la serie RIGI no la soporta. Si estás hablando de que no se requiere una interfaz de línea de comandos, un CLI es requerido para la gestión del equipo para poder hacer configuración por línea de comandos. Por ejemplo, RIGI no lo soporta. Ya tendríamos que estar hablando de un equipo RIGI. Pero en cuanto a todas las funcionalidades básicas y el desempeño que da el equipo, compite contra estas marcas que estamos viendo aquí. Compite contra Aruba, compite contra TP-Link y compite contra switches de la marca de Cisco. Entonces, aquí podrías ver qué dispositivo es, dependiendo si lo estás comparando con alguna otra familia de otra marca. ¿Cuál sí tiene comparativo y cuál no? Por ejemplo, este equipo que tiene 28 puertos, el NBS 3224 SFP, 8GT4XS. Este equipo, por ejemplo, no tiene una comparación o no hay un equipo similar con Aruba o con TP-Link que pudiera hacer competencia. No solamente Cisco maneja un equipo. Y podríamos ver igual la comparativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos puertos GIGABIT tienen? ¿Cuántos puertos SFP tiene cada equipo? El presupuesto que tienen en cuanto a POE para poder alimentar cámaras o access point. La capacidad del switch. La tasa de reenvío de paquetes. Y es lo que les comentaba. Perdón, algunas características avanzadas, como por ejemplo el CLI. Esta familia de equipos RIGI no soporta el CLI. Entonces, igual que el equipo de Aruba tampoco lo soporta. Y TP-Link y Cisco sí tienen su interfaz de CLI. La parte de la gestión también. ¿Quién soporta gestión en la nube? ¿Quién requiere de un hardware adicional para hacer esta gestión? ¿Listas de control de acceso? ¿Quién sí lo soporta? IGMP. Snooping. Garantía. Los equipos de RIGI. La garantía básica es de tres años. Pero ya en equipos de la serie NBS ya te muestra cinco años de garantía. Lo que en este caso ninguno de los competidores puede igualar. Entonces, son cinco años de garantía. Y así podríamos ir viendo. No solamente con la parte de switches. Ahorita ya vimos la parte de switches. Pero también lo podríamos hacer con la parte inalámbrica. Tantos de equipos de residenciales Wi-Fi. O inclusive equipos inalámbricos de la parte de interiores, de exteriores, de pared, de techo. Aquí tenemos todo el listado de nuestros equipos. Tanto de RIGI como de RIGI. Y con qué equipo se compara. Con qué equipo se está comparando. O qué equipo podría ser similar en otras marcas. Podemos filtrarlos por Wi-Fi 6. ¿Cuáles son los equipos que manejan Wi-Fi 6? Wi-Fi 5. O inclusive Wi-Fi 7. Que todavía no tenemos la fecha exacta. Pero en el siguiente año ya van a estar nuestros equipos Wi-Fi 7. Entonces, supongamos que lo que queremos es Wi-Fi 6. Y queremos equipos que sean de exteriores. Entonces, aquí tenemos las opciones de exteriores. El equipo RIGI ya compite con Meraki también. Está incluyendo ahí el equipo Meraki. Y vamos a ver el RAP 6262G. Sus características inalámbricas. Y con quién está compitiendo directamente. Una de las grandes ventajas que tiene son dos puertos Gigabit Ethernet LAN. Que te pueden servir para conectar una cámara de video seguridad. Entonces, aquí puedes ver las ventajas. O inclusive si es que tienen desventajas con algunos competidores. ¿No? Que estás buscando el access point directamente. Aquí podrías ver lo que sí soporta, lo que no soporta. Y poder tomar la decisión o poder proponer un equipo alternativo al que se tiene en el proyecto. ¿No? O si tú quieres ver con qué dispositivo lo podrías comparar. Aquí está. ¿No? Con qué de Aruba. Con qué de Ubiquiti. Con qué de TP-Link. Aquí están las características. Las Battle Car. Entonces, esto es de la parte de preventa. Con esta herramienta te puedes ayudar en la parte de decidir, elegir qué equipos usar. No es necesario que realices una llamada al equipo técnico de EPCOM para que te ayuden a elegir. Tal vez podrías hacer la llamada ya solamente para confirmar la elección de tu dispositivo. Preguntar por esto y realizar la compra del equipo. Ya ahorraste bastante tiempo en la elección de tus equipos para tu siguiente proyecto. Sabemos que muchas veces están de viaje, están con las tareas muy saturadas. Y este tipo de herramientas los que nos ayuda o la intención es esa. Salvar, ahorrar tiempo. Poder ahorrar tiempo y que ustedes estén más enfocados en cosas importantes. Y que la configuración sea muy sencilla. La preventa sea muy sencilla. El mantenimiento de los equipos sea muy sencillo. Entonces, podríamos cambiar de pantalla para continuar con la presentación, David. ¿Me podrías ayudar? Muchísimas gracias. Entonces. Vamos a ver también. La parte del soporte técnico. ¿Qué pasa con el soporte técnico? ¿Qué pasa con preguntas que tenemos de los equipos? ¿Si soportan ciertas cosas? ¿Si no las soporta? Hasta ahorita. En la parte de autoservicio. En la parte de ser autosuficientes nosotros para todos nuestros proyectos. Ya vimos la parte de información de productos. ¿De qué productos tenemos disponibles? Ya vimos la parte de selección de productos. ¿Cómo podemos comparar los productos con otras marcas para ver qué producto podemos proponer nosotros? Y tenemos una opción que es la de mantenimiento. La de la comunidad. Preguntas frecuentes. ¿Tenemos alguna pregunta de la configuración? Podríamos ser autosuficientes también en esta parte. Antes de pedir el soporte técnico de alguien más, de nuestro distribuidor o inclusive del fabricante. Podríamos ver tal vez alguien ya en otra parte hizo la misma pregunta y ya está la respuesta. Ya está en una base de datos. Solamente es cuestión de buscarla. Y esto nos genera unos tiempos de respuesta mucho más rápido. Entonces vamos a ver esta parte del soporte técnico. ¿Cómo aplica? ¿Cómo lo pueden hacer también desde la nube? Y ahorrar tiempo en obtener soporte técnico o en contestar alguna duda técnica que ustedes tengan. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces vamos a ver esta parte del soporte técnico, de la ayuda que nos puede dar la app también con la parte de una base de datos de conocimientos. Entonces me podría... Déjame ver si lo puedo cambiar yo desde aquí. Sí, ¿me podrías ayudar a compartirla, por favor, mi pantalla de mi teléfono? Es excelente. Excelente. Entonces, en la parte de abajo, donde también vimos la parte de proyectos, de productos, de Salesforce, tenemos una parte que dice comunidad, community. Y aquí están los listados. Aquí están preguntas oficiales. La guía, la guía de usuario para los equipos RUIGI. ¿Qué piensas de RUIGI? Documentos técnicos. Tenemos problemas con el 6260. Entonces, no sé qué es lo que queramos buscar, ¿no? ¿Cómo habilitar el protocolo Bonjour en un equipo EG-210G? Entonces, aquí lo podemos poner. Y listo. Estas preguntas... Perdón. Estas... Quien contesta esto directamente es nuestro G-TAC. Es el headquarter donde actualmente está el G-TAC y donde puedes obtener ya una respuesta, ¿no? Aquí está el flujo, cómo fue el flujo de la conversación y en lo que te puede ayudar. Tal vez tú estabas buscando algo similar. Entonces, aquí tienes la respuesta ya. Nada más checas las respuestas y ves si puede aplicar para tu proyecto. Si no, puedes estar interactuando también. Puedes interactuar directamente con el G-TAC. Perdón. Y lo podrías hacer así. También podrías ver si tienes... Si lo que estás buscando es algún tema en específico relacionado con algún producto en específico, también lo podríamos ver aquí. Tal vez el tema que tú estás buscando es inalámbrico. Entonces, tengo preguntas acerca de la configuración de roaming en el RAP2260E. ¿Cuál es la diferencia? Esta es muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre un roaming en capa 2 y un roaming en capa 3? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Aquí lo puedes ver. La única desventaja de esta comunidad, lo único que tenemos que mejorar es la parte del idioma. Actualmente está solamente en inglés. Entonces, tendrían que hacer la traducción usando algún traductor. Pronto estará ya disponible también en español. Pero por el momento solamente está en inglés. Entonces, aquí tienes la respuesta a la pregunta, ¿no? Este es un roaming en capa 2, lo que implica un roaming en capa 2 y lo que implica un roaming en capa 3. Y aquí está la descripción. Entonces, aquí podrías tener ya la respuesta a lo que tú estás buscando. Ahorrando mucho tiempo en la solución o en que puedas seguir avanzando en tus proyectos, en que no tengas la necesidad de hablar con un ingeniero para que te pueda ayudar a resolver la duda. La mayoría de las preguntas que se hacen ya están contestadas y se encuentran aquí en la comunidad. Entonces, nada más es cuestión de que busques antes de que puedas, antes de que, o que te ahorres esa llamada. Antes de que pidas ayuda, soporte técnico, que también con mucho gusto estamos y la gente está para apoyarles. Se puede, puede ser autosuficiente y tú mismo encontrar la respuesta en la parte de community del equipo. Esta es una herramienta totalmente de apoyo técnico que es de post-venta que te puede ayudar a solucionar tus problemas. Entonces, aquí tenemos la parte del community. Aquí pueden buscar información y van a encontrar bastante información de todos nuestros productos. Entonces, ¿me puedes ayudar a switchear nuevamente la pantalla? Muy bien. Entonces, estas son las herramientas que tengo para mostrarles el día de hoy. Herramientas que te ayudan en la parte de pre-venta, en la parte de post-venta y en la parte de configuración, que hacen que tu experiencia sea más rápido. La idea es mostrar cómo desde la nube, desde tu aplicación, puedes hacer muchas cosas ahorrando tiempo. Y tiempo, ahorras también recursos, lo que todo se transforma al final del día en dinero. Entonces, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Y voy a poner el código nuevamente. Para todos aquellos que no lo han escaneado aún, por favor, ayúdenos a escanear el código. Está en pantalla en este momento. Ayúdenos a poder hacer su registro en este webinar. Entonces, por favor, vayan escaneando los que aún no lo han hecho. Y vamos a proceder con la parte de las preguntas. No sé si haya por ahí algunas preguntas pendientes. ¿Qué tal, Jonathan? Sí, sí hay algunas preguntas. Bueno, pregunta Raimundo González sobre la herramienta de pre-venta de diseños de redes Wi-Fi. Entonces, pregunta si es libre o dónde la puede ver, conseguir. Es libre también. Es libre. Vamos a mostrarla. Yo creo que nos da tiempo de mostrarla de manera muy rápida. Si tú entras a la página de Rui. Si entras en la página de Rui. Tenemos la parte de soporte. Y en la parte de soporte tenemos herramientas. Ahí están viendo Rui. Cloud, SSP y WIS. Entonces, no necesitas crear una cuenta. Con tu misma cuenta del cloud puedes entrar. La herramienta se llama SSP. Vamos a tener próximamente un webinar dedicado a esta herramienta. Ok. Aunque es muy intuitiva. Tiene dos o tres detalles. Pero básicamente aquí está el cómo ingresar. No requieres registrarte nuevamente con tu mismo usuario y contraseña que tienes para el cloud. Aquí lo usas y pueden ir loggeándose. Y pueden ir viendo proyectos. Cargas tu croquis. Dibujas paredes, ventanas, rosores. Pones access point. Y generas tu mapa de calor. Entonces, aquí está la herramienta. Y la pueden ir. Pueden ir. No tiene costo. Es gratuita. Y pueden ir jugando con ella. O viendo qué es lo que puedes hacer con esa herramienta. Muy bien. Gracias. La otra duda es si hay alguna diferencia en cuestiones de opciones en Rigi Cloud cuando conviven equipos Rigi con Regé. Aparte del son. En cuestión de la nube, son pequeñas cosas. Por ejemplo, hay una opción que dice abrir la interfaz de CLI. Sabemos que Rigi no soporta CLI, no soporta línea de comando. Y no lo podrías hacer de esa manera. Entonces, sí hay algunas diferencias, pero básicamente todo lo puedes manejar desde la nube a ambos dispositivos. Creación de VLANs, creación de subinterfaces. La mayoría de las... Son pequeños detalles que hay diferentes. Pero lo básico, lo primordial, lo puedes gestionar desde la nube. Para los dos equipos, para las dos familias de productos. Ok. Entonces, si tienen Regé, nada más si les puedes explicar, de favor. Si tienen Regé, va a tener el autodescubrimiento. Les aparece en la topología, a excepción de los Rigi. ¿Qué tienen que hacer para agregar esos Rigi que no cuentan con el son? ¿Me puedes cambiar a mi teléfono, de favor, para mostrarles? Tienen que irse a su proyecto. Aquí tenemos nuestro proyecto. Y en la parte de herramientas, aquí tenemos la opción de agregar dispositivo. Lo pueden ver. Add device. Agregar dispositivo. Le vamos a dar en agregar dispositivo. Y nos está pidiendo escanear un código. Digo, sus equipos Rigi tienen un código QR. Entonces, buscan el equipo y le dan, una vez que lo detecte el S, le van a decir que sí. Le van a decir que sí. Agregar. Y ya van a poder agregar su dispositivo. Si no, también lo pueden agregar de manera manual. Aquí en la parte le ponen el número de serie y qué tipo de dispositivo es. Entonces, se ocupa esta herramienta. Una vez que lo agregan, lo van a ver primero en la parte fuera de la topología, en lo que detecta el equipo. Una vez que ya lo detectó, lo van a ver dentro de la topología. Esperan un poco más y ya van a ver en qué puerto del switch está instalado. Entonces, es la manera, es muy sencillo. Ya vieron, nada más le dan agregar dispositivo y escanean el código QR y listo. Ya se agregó el dispositivo Rigi a su red. Ok. Muchas gracias. Pues creo que sería todo. Ya no hay más preguntas. Hay casos así en específico que de favor. Si tienen algún detalle técnico, alguna consulta más enfocada a su proyecto, les dejo aquí mi correo. David.quesa.com.net También para los nuevos que apenas conocen la marca, apenas conocieron la marca. Pueden contactarme si les interesa la venta de los equipos. Tal vez dentro de su país tenemos un distribuidor autorizado que los podemos canalizar para que lo compren con ellos. Principalmente va dirigido a este mensaje para los integradores. Entonces, no duden en contactarme. Nos va a estar llegando mercancía ya en esta semana. Llega un lote de mercancía muy bueno. Tenemos toda la solución completa, de hecho. Y tenemos stock también en varios, varios países. Entonces, contáctenme si les interesa, por favor. Y bueno, Jonathan, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, también por estar de panelista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho la asistencia a todos los participantes. Espero que estas herramientas les sean útiles y que sobre todo las puedan aplicar en su día a día, en las instalaciones, que puedan ser herramientas que les ayuden en su operación, hacerles la vida más sencilla. Muchas gracias. Gracias. Esta presentación va a ser compartida a todos los que se registraron con el código QR. Entonces, se las estaremos enviando ahí con ese registro, que ahí viene su correo. Y la grabación va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí lo pueden consultar en un par de días. Muchas gracias a todos por su tiempo. Jaime, ¿algo que desees agregar? Bueno, parece que no está disponible. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en el próximo. Tenemos casi cada semana un webinar. Los estaremos invitando vía correo, vía chat y WhatsApp mediante nuestros agentes de ventas. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.